Sabemos que Ucrania ya ha liberado en total 12 localidades. ¿Qué pasa con la región del Donbass, que también fue tomada en algún momento por Rusia? Y lo que ha quedado de las regiones que eventualmente fueron también recuperadas por Ucrania. Las tropas ucranianas en esta ocasión aseguran haber tomado la iniciativa en la región oriental de Lugansk, donde han liberado, como te contaba, 12 localidades y repelen los ataques rusos, mientras que Rusia traslada más tropas a esta provincia y a la vecina Donetsk, en preparación un poco de la próxima gran batalla, que como te contaba, es el Donbass. Ya hay 12 localidades en total bajo la bandera ucraniana, dijo Sergei Yerevati, con el portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la televisión local. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano señaló, por su parte, que las tropas rusas se centran en la defensa de los territorios ocupados y concentran fuerzas en algunos puntos del frente para emprender acciones ofensivas, de alguna manera. En particular, según los militares ucranianos, los rusos continúan atacando en dirección a Bakhmut y también a Dibka, en la región de Donetsk, justamente, y se defienden en Zaporilla. Por su parte, las autoridades prorrusas de Zaporilla denunciaron una concentración de tropas ucranianas en la zona y planes también ucranianos de atacar en el sur. De acuerdo con el político prorruso Vladimir Rogov, el ejército ucraniano prepara una ofensiva hacia las ciudades de Berdyansk y también Melitopol, con unidades que traslada desde Kherson, donde Ucrania, recordamos, recuperó recientemente parte de la homónima región. También Kiev asegura que Moscú reubica las tropas que se replicaron previamente en Kherson. ¡Suscríbete al canal!